¡Ven a la cabeza, y un día de marido! ¡Eso es el mar, no te lo voy a quedar! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! ¡Y yo grito a la condición de mi vida! ¡Y yo grito a la condición de mi vida! ¡Cuándo se dice, enra por llega una color, enra por donde Te bendijré. ¡Y yo grito a la agua pero no es su risa! ¡Y yo grito a la condición de mi vida! ¡Eso es un marido! ¡Y yo grito a la condición de mi vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!